Buenos días a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo. Nosotros tenemos otra información que queremos compartir acerca de esta situación con el pecado de Steve Lawson y pues como que él fue removido, sacado de su pastorado. Como la gran mayoría ya saben, queríamos aclarar algunas cosas porque nosotros pues no publicamos esa información. Muchos están diciendo, ah, es que ustedes los que hacen videos y todo están escandalizando el pecado de algún hermano de alguien o la caída de alguien y ustedes están escandalizando todo eso. Pero la verdad es que él es una figura pública. Él no solamente era un pastor en una iglesia local. Si fuera así, pues no tendríamos ninguna razón a hablar de él o de esa situación. Como ya mencionamos en el último video, que él es uno de los héroes de nuestra fe. Él ha sido un gran predicador. Él ha escrito muchísimos libros y él ha ayudado a muchos a entender la importancia de la predicación expositiva. Y él ha sido instrumental en la vida de miles y miles de pastores y hombres y cristianos a través de todo su ministerio que pues ya lleva 50 años, yo creo, de ministerio, el Steve Lawson. Pero él es una figura pública, o sea, a nivel mundial. Él es una persona que tiene su propio, tenía su propio ministerio que él promovió. Él se hizo público. Él escribió libros. Entonces, él es una figura pública con un ministerio público. De hecho, en su propio ministerio que se llama One Passion Ministries, ellos publicaron esta declaración que dice que él confesó su pecado delante de la mesa directiva, que él había tenido una relación inapropiada con una mujer. Un pecado, dice, que lo ha descalificado del ministerio. Dice que ellos han cancelado todos sus eventos y todas sus prédicas. Dice que Steve ha confesado y que él lamenta el daño que él ha causado a su familia, a la iglesia, la reputación de One Passion Ministries, pero más de todo, pues, la reputación de Jesucristo. Entonces, esa es la declaración por el propio ministerio de Steve Lawson. Él también ha sido parte de los ministerios de Ligonier, los ministerios de Master Seminary. Y ellos han eliminado a Steve de todas sus páginas. Pues, ya si vas buscando a Steve Lawson ahí, él ya no aparece ahí. Otra cosa que queremos mencionar, y al final lo vamos a mencionar, es la última prédica que él predicó. Y como ya mencionamos en el título del video, es algo alarmante. Pero primero que eso, quiero también dar algo de información acerca de una declaración que hizo el Master Seminary. Es un update de parte de Master Seminary. Es para los estudiantes y para los alumnos del Master Seminary. Y dice a los hombres de Master's, aquí dice que ya es claro que Steve, pues, fracasó en guardar y mantener las calificaciones bíblicas para un anciano y un líder espiritual. Estas calificaciones que están en 1 Timoteo 3 y Tito 1, en específico, él fracasó o ya no es un hombre de una sola mujer. Por ende, él ya no es un hombre irreprensible. Y ya se ha descalificado de manera permanente del ministerio. Y como resultado, ya él no puede ser parte de la facultad de Master Seminary. Entonces, esta es la información, pues, dado por parte de Master Seminary. Entonces, ya podemos ver que hay muchos ministerios y todos los ministerios con los cuales él estuvo involucrado, pues, ya lo están borrando. Pero, más que nada, quiero enfocarme en esta última prédica, en una porción de la última prédica que él dio la semana antes de confesar su pecado. Me llama mucho la atención lo que dice en este clip. Y vamos a poner el clip. Entonces, escuche lo que él dice y luego vamos a dar unos comentarios. Él dice, no debes juzgar a un hombre por su único momento de debilidad. Dice, necesitas mirar el cuerpo completo de su trabajo. Es necesario mirar todo su ministerio y no lo juzgues por un traspié o desliz. Estoy totalmente de acuerdo. No podemos juzgar a un hombre por un pecado. Lo que a mí me llama la atención, y debemos de tener mucho discernimiento aquí, Y lo que me llama la atención es que él predicó este mensaje la semana, el domingo antes de confesar su pecado. ¿Por qué no tomó el momento, en este momento, para confesar su pecado? ¿Por qué decidió hablar de esta manera en una de sus prédicas? A mí me parece que él, en un sentido, estaba preparando a la gente a recibir las noticias de su gran caída, de su pecado. O en otro sentido, él no quería que se enfocara en esa confesión, en ese pecado. Y estoy totalmente de acuerdo. No debemos de tomar un solo pecado para juzgar a un hombre. Sin embargo, en este momento, para dar esta impresión, en medio de una prédica, me llama mucha atención. De hecho, me hace pensar que él solamente, en un sentido, quería proteger su propia reputación. No sabemos, porque la verdad, hasta ahora, no hemos escuchado nada de parte de Steve Lawson. Él no ha hecho público una declaración. Y en este momento, él debe al público una explicación. Porque él era una figura pública. Él tenía un ministerio público. Y él nos debe a nosotros, a su público, a los que participaron activamente en su ministerio. Pues él debe al mundo esa explicación. Es que hay tanta gente que está suponiendo todas las cosas. Y la verdad es que eso causa más daño al nombre de Cristo. Eso ha lastimado más al nombre de Cristo que si él hubiera, desde el primer momento, confesado públicamente su pecado. Yo estoy de acuerdo que es un pecado que sí afecta a mucha gente. En primer lugar, su familia, su esposa, sus hijos, su congregación. Pero también eso afecta a todos los demás. Porque él era, vuelvo a repetir, un hombre con un ministerio público. Entonces, nosotros, pues pedimos, por favor, Steve, pedimos que hagas una declaración. Que escribas, no sé, una carta. Que platicas con el público sobre esa situación. Hay otros que, claro que sí, que han llevado al otro extremo y lo están borrando. Están quemando sus libros. Están echando en la basura sus libros. Pues ya jamás lo van a volver a escuchar, predicar. O sea, no debemos de descartar todo el cuerpo de la obra del ministerio de un hombre por su pecado. Obvio, es una caída tremenda. Pero no debemos de descartar todo lo que él ha contribuido, pues, a la fe. Toda la ayuda que él ha sido a través de todos los años con tantos libros y tantos recursos en el ministerio. No podemos nada más echar todo a la basura. Ahora, lo que tenemos que entender es que él se descalificó y ya jamás puede volver a un ministerio público. Y debemos de entender eso. Que ya se descalificó. Pero se me hace muy interesante que él decidió predicar ese mensaje dentro de su última prédica. La prédica justo antes de confesar un pecado que lo descalificaría del ministerio. Eso me llama mucha atención y yo, en mi opinión personal, yo creo que él, en una manera, quería proteger su propia reputación. En este momento, volvemos a repetir, debemos de orar por él. Debemos de orar por restauración dentro del cuerpo de Cristo. Debemos de orar por restauración con su esposa y su familia. Obvio, si es arrepentido, hay que perdonarlo. Hay que restaurarlo dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia. Pero ya jamás puede volver a participar en un ministerio público. Y la Biblia es clara en cuanto a ese punto. Ya no es un hombre intachable. Pues ya no es un hombre de una sola mujer. No es un hombre que tiene ojos para una sola mujer. Pero, de todos modos, esperamos escuchar de él. Y eso es lo más correcto. Él debe de hablar. Él debe de dar una declaración pública. Y lo vamos a esperar para poder también luego discernir el fruto del arrepentimiento. Por favor, déjanos un comentario. Y si este video te ha gustado, nos gustaría que le des like. Además, suscríbete a nuestro canal, Iglesia Bíblica Zacatecas, para ver más videos. Ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida. Y si este video te ha gustado, nos gustaría ver más videos.